¡Suscríbete al canal! 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 Tú quieres descontrolar al público, ¿verdad? Tú quieres descontrolar al público Pero vete chicos, está aquí el medio para la foto Toda la actitud de Ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso! ¡Aprovechen la foto chicos! La verdad es que Viancud es un perfler increíble mexicano Que también hace dos años tuvo el áfrica ¡Eso! ¡Va por algo! Sí, 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 no se preocupen Dejo el pájaro hoy Dejo una distracción de aquí para que le tomen fotos ¡Eso! ¡Que se escuche ese ánimo! ¡Oh! ¡Otro aplauso muy fuerte para Viancud por favor! Yo creo que todos quieren vuelta ¿No? ¿Quién quiere vuelta a Ari? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Un fuerte aplauso para Gopitas, por favor, amigos. Aprovechen las fotos, chicos. ¿Qué les está pareciendo la pasarela de cosplay? ¿Les está gustando? ¿Quién juega con Nani? La verdad, en algún momento todos jugamos con Nani. Placer culposo. Este es el momento de trolear a todos y dijimos, vamos a jugar con Nani. Un fuerte aplauso para Nani, por favor. Yo tengo que confesar que gaste mi poco dinero en comprar este sí. La verdad, vale mucho la pena. ¿Tú también? ¿Tú también? Sí, yo también gaste mi dinero, lo debo dar a ti. ¿Tú no gastaste tu dinero? Yo sí lo gasté. ¿Tú sí lo gastas? Soy tan malo que debo dar a todos los top players, por favor. Es el no de que se dividieron, que sí les gustó. A ver, chicos, como modo general, los final, unos arriba, otros abajo. Los que se puedan sentar, los que se puedan instar, los que se puedan arrancar, pasen. De este lado, de este lado. ¿Se pueden sentar? Muy bien, ya tenemos a todos los top players en el escenario. ¿Sí? Ok. Preparen sus cámaras, chicos. Tomen la foto. De acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!